Ya Volvemos al juego, perdón, pero puta En el capítulo 2 me dieron ganar el baño y... Bueno, estaba por fuerza mayor. Aquí estamos nuevamente Llegamos a esta habitación donde está este como reno Pachas, que hay ahí balas. Munición de pistola. Y... Que onda hierba, wea. Puta, win. Bueno, los cogollas que tienen colgados. Ah, hierba. Puede faltar en la casa. Nico, un escudo. Cuadro de Drácula que vimos. Water. Nada dentro del baño. El Waterclox. No hay nada dentro del Waterclox. No hay nada. Ah, caché yo. Un pavo, bueno. Acá... Un pájaro de dos cabezas. Mira, aquí hay otro de estos. A ver qué hay en el refri para comer. Oído químico. A ver. Chem Freight. Energy Solution. Hay una chelita ahí también. Ay, meate. ¿Qué marca en la chela? Jules Bay no se cuenta. Oye, ¿y aquí qué onda? ¿Podrán sacar alguna? A ver. A ver acá en la chimenea. No hay nada. Nada de nada. Nada de nada. Nada de nada. Acá ya revisamos. Y ya creo que revisamos todo el cuarto. Por la de dentro no hay nada. Llegamos avanzando, salgamos de acá, observamos bien, tenemos que ir para allá donde hay un pájaro, entonces, ahora esta caja no se podrá romper. ¡Ruido químico! Ruido químico que no puedo tomar porque tengo el inventario ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, pa, pa y pa. Tomamos este otro fluido químico y volvemos a combinar. A ver, esperen, esta va que es medicina que agudiza los sentidos temporalmente lo que permite detectar objetos con facilidad. Se puede combinar con esto y con esto, a ver. Ya es con esto nomás. Una cinta de video que pone mía en la etiqueta. La sigamos avanzando. Quiero poner algo a cabo. Quiero poner esto. Examinar, examinar, rescatar. ¿Puedo poner ahí? ¿Cómo puedo mover algo ahí? Adiós, no. Ah, mira acá tengo otro... pólvora más. Ah, te explican como la receta de combinar. Ya. Ojalá encontremos luego otro alcohol para poder guardar las cosas. Definitivamente no se puede pasar. Entonces aquí vamos a estar atrapados un rato esperando cómo poder pasar para allá. Vamos a tener que intentar entender. Ah, la cabeza del buey, miren. Cortina. La hierba no se cortará. Entonces aquí viene uno para acá, güey. A ver. No sé, es que no quiero ocupar los polvos mágicos como para acá. Para agudizar el tema, güey. ¿Cómo? ¿Cómo tan pollo, güey? Bueno. La mesa no hay ni una güey. No puedo empujar nada. Debajo de acá tampoco. Acá hay una puerta. Calma, déjame ver dónde era que está. Ahí está la güey. Uno llega por acá y aquí está la puerta allá. Veamos qué encontramos en esta super puerta. Eso no, güey. A ver. ¿Qué sonó a ver? ¿Esa silla? Ahí dice esta güey. 14 de junio. Marido y mujer de vacaciones. El marido fue un éxito. Número 12. Por desgracia, la mujer no lo fue. Así que nos dejaremos de ella. El marido fue un éxito. El marido fue un éxito. Es el número 12. Muchas gracias, la mujer no lo fue. 7 de julio. Tres colegialas. Están todas podridas. Luca es un idiota. 13 de agosto. Vagabundo. Se transformó en tres días. Es el número 13. Qué guay están adaptando. Sierva amarilla. Mala. ¿Qué es la caja? ¿Cómo abro esas cajas? Ya es como la tercera caja que encuentro. Que es así. Que no la puedo ocupar. Allá el auto no sirve. Bueno. Ahí. Poco. Tiene un candado. La pólvora tampoco. Ya, filo. Tal vez allá el auto. A ver. Tiene un candado. ¿Viste? Ahora entiendo que adelante abrió una caja y... ¿cómo se veía, pú! Ya, pero sigo sin entender por qué te hacen abrir una caja Que está lleno de gusanos, ¿pa' qué? A ver Tiene que haber algo, ¿po' weón? ¿Cómo me...? Es como así... Oh, mira, está lleno de gusanos A ver ¿De qué me sirve ver una caja lleno de gusanos? A ver, ¿qué más? ¿Volverá? Igual es que buscará altas cosas acá, bueno Acá está en los libros Fin del mundo, hogar Predicamento de Pluto También está en la isla A ver acá Deben de ser las víctimas Deben de ser las víctimas Deben de ser las víctimas Oh, no me estoy, weón Sin tener cuenta que deben de ser las víctimas Un lugar Una casita Diría que lo dibujó un niño hay algo esa hueá roja que está allá arriba quiero observar un pajarito será bueno que dispare ahí gaste una bala gachemos la cabeza es ya vámonos por qué está la caga qué es esto como pudrición como barro descompuesto imagina como el olor a barro descompuesto ya ahí si peleo me va a dar miedo me va a dar miedo me va a dar miedo muere te maté párate entonces esta hueá como que cobra vida como barro con vida que no es vario tesuo vario tesuo harto rato harto rato ecuático el cuadro que me va a dar miedo 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a tener que ir para allá. Ya, aquí tenemos varias cosas. ¿Qué podemos guardar? A ver. Ya desde el auto. Para crear palas. Ya, aquí esta hueá está. Vamos a guardar esa. La pólvora puede usarse para crear balas. Combinarla con fluido químico. Tenemos estas balas. El péndulo. Ya, el péndulo lo vamos a... ¿Para qué esta hueá es complicado? Puede combinar con nano. No se pueden mover los objetos. No se pueden mover los objetos. Ya, si estoy bien, vamos a guardar igual las cosas de acá. Vamos a guardar alguna hueá de esto. A ver. Muerto. Se va a mover toda la hueá. Bien. Toda. Muerto. Y la vamos a dejar ahí ordenada. De acá. Para cerrar y abrir. Vamos a dejar abierto para que echar de aquí. Bueno, pareciera que no hay nada más. A ver, acá abajo en el cajón no... Ah, no me deja abrir porque no hay una llave. Vamos a salvar. Y ya, pues bajemos a ver qué onda. No se podrá colocar ALWAYS RUN. Para correr siempre. Ya, si no estoy con miedo. Si aquí esta hueá no me da miedo. Ya. He sacado la hueá. El miedo y tanta hueá. Ya. Asustenme. Ah, maldito gusano. Dale hueón. Dale hueón. Ah, rara. No se que va a traer. Puta en la cara a ver. Eso. Sufre, sufre. Igual es un poco indigno verla con un cuchillo. Ahí murió la hueá. Ahí murió la hueá. Me gustaría, eso sí, tener un... Un... Un hacha. La sigamos buscando. ¿Dónde hay un monstruo? No se que vengan al ruet. Ah, que venía a sonar por detrás mío, maldito gusano. ¡Ah! Aleya! Ah, puedo bloquearte, ¿cierto? Ah. Ah, me van a matar. ¿Esto es el medicamento? Bicho de mierda. Mira como me dejaste, monos culiados. Tomate el medicamento. ¿Cuál es el RB? Ah, con este. Uno de mierda, weón. Mano roja. Lara, creo. Ravis. Lara. Roja. William. Shawn Michaels. Y un nadie. Estas weón son como... ¿Como unas calderas? Ah, claro, aquí creman a los weónes, po. Ya, yo voy a ver acá antes de que me atacaran. Nada. Lo hice acá. Lucas. He cogido al tipo que se empeña en escapar. Lo he encontrado en el incinerador de la izquierda del todo. Cortado en el incinerador del todo. Para el que no vuelva a nacerlo, sácalo cuando esté listo. ¿Sabes cómo haría el incinerador? No. Acuérdate. Tres A y una huella. Haz lo que quieras con su chica. Tres A y una huella. Es un arma más digna que... Un hacha prefiero, no sé. Tres A y una huella. Es un arma más digna que... Un hacha prefiero, no sé. Un hacha. Tres A y una huella. Quiero quedar... el monito verde me tomo otro, a ver, ya tomémonos otra hueá ya, una cita, ah ya, eso, tomarse y acá, pólvora como era el Tony acá? 3A y como era el agua de gilipo? a ver, 3A y una hueá fluido químico fuerte, para qué es esta hueá, eh? fluido químico fuerte puede combinarse con otras medicinas para incrementar el efecto de las mismas es más poderoso que el fluido normal combinar con... medicamento fuerte, medicamento normal pólvora como era, puedo hacer balas de qué? munición mejorada de pistola ah ya eh, ya volvamos a hablar 3A y una huella 3A y una huella 3A huella 1, 2, 3 no cacho 3A y una huella vamos a correr esta huella para que no haga ruido a ver qué pasa si abro acá, está cerrado por qué sé que voy a abrir una huella y va a salir una hueá de ahí? qué onda el cuerpo no está ahí y sí se puede pasar para allá o no? 3A y una huella 3A 3A Ah, entonces sería este, porque tiene... 3A La Lara William 2A 3A Entonces podría ser... Ahí tengo 2A Ahí... William Town Ahí tengo 3A Y una huella Y no queda así la huella No sé qué estoy haciendo 2A 3A Travis Espérate... Entonces tendría que ser... Town William Tara Una huella 2A 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 3A 3A 2A 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 3A Podremos combinar algo? El Emaí 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 Cristina Y acá cheque esta cosa Misión de pistola Todavía no termina ¿Está bien que es lo que no quiero? Es tener que volver a pelear con ese morro y toda esa paja Así que vamos a ir acá arriba Un par cortito a chupar de acá en la... Un par cortito a chupar de acá en la... La paja ... Talbar vamos 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 a jugar la pittola no y se la esta Ah, cacha. Llega el tiro acá. La caja. Bolsas, quiero decir bolsas con cuerpos muertos por todos lados. Aquí está, weá. Llave de escorpión. Estoy seguro que si la saco algo va a pasar. Vamos a ver qué hay acá. Hierba. Vamos a combinar. Tengo fluido químico. ¿La hierba? ¿Para qué sirve la hierba sola? Una planta muy nutritiva que ayuda a curar tirías. Tómela para recuperar algo de eso. Parece que estoy bien en salud, pero me molesta que esté esa mancha en la luz. La anzúa. Super. Para cortar papa. Foto misteriosa. Foto misteriosa. Voy a ver la foto misteriosa. He escondido algo muy interesante aquí. A ver si lo encuentras. La foto misteriosa. A ver qué es la foto misteriosa. Pareciera ser una chimenea con unas piedras y no sé qué onda. ¿Y atrás qué hay? He escondido algo muy interesante aquí. A ver si lo encuentras. Dudo que ocupen mucho esa hueva. A limpiar. Ya agarramos la llave y que quede la caga. Llave escondida. Yo voy a ocupar la misma. Esta va a estar esperando como un pollo. Tengo suficiente espacio. Tengo suficiente espacio. ¿Qué me podría dar eso? Cuidate la llave. ¿Qué te ha quedado? ¿Tengo que ir bajando? ¿Ya? Vamos a dejar las cosas acá de nuevo. VAMOS. Mono de mierda. Ahora si que no hay durantes. Si hace que hay que darle en la cabeza. One shot, one kill. ¿Dónde está mi energía? Vamos a estar acá. Aquí vamos a guardar entonces... Esta es moneda. Esta hueá también. La llave, ya. Ya, las fotos misteriosas las vamos a guardar. Todas no. Tampoco, ya y... Vamos. Juguemos la ganzúa acá. Biodioquímico. Esto es como un mezclar. ¿Qué más hay dentro? ¿Tenemos la ganzúa todavía o no? Cagó la ganzúa. Podría haberlo ocupado con él. Podría haberlo ocupado en una de esas cajas hueón. No, ya sabemos que se puede ocupar. Cómo funciona el menú. La base rompe. Acá, lo más probable es que se estén más monos de mierda. mapas del área de presentado. ¿Crees que no había cachado que hay un mapa? A ver, y vamos avanzando no más. Aquí tenían fresquito a los muertos Tanta wea Ahora si Ya vamos No, asustenme, 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 por favor, asustenme Vamos Taico, estimulante No caja No hay que tener que usarla con esto ahí ¿Qué suena? Esa wea suena No hay mierda No hay mierda ¿Por qué el mono gimotea? No hay mierda No hay mierda No hay mierda No hay mierda Taller Vamos al taller Pero ahí está el taller No hay No hay Más probable que hay que hacerle otro mono Encima mío la wea La de ahí va a salir una wea Unición de pistola Ehhh Ehhhh Ehhh Pueblo químico Ehhhh Ehhh Un monstruo que debe estar saliendo por ahí Que no lo veo Ahí viene el monstruo Ah, estoy muy seco... Pucho otro monstruo por ahí, que viene girándose... Ah, fallé, ah, fallé... Ah, murió... Imagino que en difícil debe ser más duro, pero bueno. Estamos disfrutando del juego y vamos a terminar. Cerpa buena. ¡Ah, que suena tanto ya! Es que hay un motor acá. ¡Ah! ¡Recarga! ¡Recarga, weón! ¡Pero qué chucha! ¡No, pues, weón! ¡Pero recarga las balas, weón! Mira, tanto le cuesta recargar al monoculeado. ¡Ay, weón! ¡Tanto te cuesta recargar! ¡Ah, mono de mierda, tonto! ¡Para recargar unas balas, weón! ¡Ahora me va a matar un nadie, weón! Ah, con este me... Esta, weón, me sonada. ¿De ahí tenéis las weas de balas? ¡Uno tonto para cargarlas, weón! ¿Qué le cuesta cambiarlas? ¿A dónde estáis? ¡Uno culeado! ¿A dónde estáis? ¡Muéstate! ¡Ay, la wea desapareció! ¡Se murió! ¡Ay, qué onda! ¿A dónde está el mono, weón? Acá hay como música de terror. Hay sonido raro, así como asquerosidad. Ah, weón, me cargan estos huevos cuando... Cuando no te puedes mover bien, así, la wea. Ya. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¡Mucho sonido! ¡Mucho robar! ¡Muérete una vez por todas, weón! ¡Qué tanto te moví! ¿Y por qué te agacháis? Dispara, por favor, dispara. ¡Mierda! ¡Tengo cosquilla! ¡Otro mono más! ¡No, wey! ¡Hipo, weón! ¡Ya matenme, weón! ¡Tres monos! ¡Tres monos, weón! ¿Cómo se supone que los voy a matar? ¡No, weón! ¡Pero mata al mono culiado tanto! ¿Te cuesta matar un mono? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos a aplicar tu cuchillo, weón! ¡Tres cuchilleras más rápido que lo que hagas! ¡No matenme, weón! ¡Van a matar! ¡No tengo más fluido! ¡Otra, estoy pa'l pico, weón! ¿Conviene alguna, weón? ¡Tómate algo! ¡Tómate algo! ¡Tómate algo! ¿Por qué no muere con estas balas, weón? ¡Pero tanto! ¡Tanto cuesta disparar, weón! ¡Holomorfo! ¡Estas criaturas son duras de pelar! Para detenerlas tendrás que destruir la cabeza o bien mutilarlo completamente ¡Ah, weón! ¡Es lo que estoy tratando hace rato de hacer, weón! ¡Mata, weón! ¡No! ¡A ver, seguí que compadre! ¡Vamos a crear de esas super balas, weón! ¡No me pueden matar esos weónes! ¡Son unos nadie, weón! A ver... A ver... Fluido químico... Munición mejorada de pistola... Munición de pistola... Ya, ¿y a dónde quiere, weón? ¡Lt y el i! Puta, que lata, weón! Espérate... Pon el mapa de acá abajo, ¿no? ¿Cacháis? ¡Morir con esas weónes me molesta, weón! Espérate... No, espérate... Acá... ¿Y cuántas weónes para curarme tengo? No, espérate... O dos... Voy a combinar... A ver, por ejemplo estoy disparando y quiero cargar rápido... Con ese no carga... Ya... Ya no... Se carga con el... Vamos a empezar el chuchavo entonces... Ya, estas son como las super balas... Tenemos que cuidar... Parece que acaba de salir un tarado... Weón, ¿cómo cargo, weón? ¿Cómo cargo las balas? A ver... Con el X... No carga... 3Ti... De ahí están, weón... ¿Dónde está el mono? Qué complicado es... Como cambiar la... Ya, entonces ahí estoy con balas normal, eh... Acá vamos a matar al mono, weón... Ah... Seguí que... Mucho ruido... Tadén que... El ruido me... Cae, weón... ¿No? Muchos Muchos ¿No se ve? Aquí ya salió ya No hay más balas. No hay más balas. Ahí está. Vale. Capita. ¡Párate, que recogí! ¡De escopeta! ¡Suscríbete! 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 Son superfaciles de matarlos, pero que te hacen daño ¡Suscríbete! No podes quedar así de mal con un mono tan fácil Mira, estoy rojo Al menos la hierba me ayuda La medicina que te hace Dice los sentidos que te permite Detectar los fietos ¿Tienes que ayudar a detectar los fietos? ¿Dónde puedo detectar los fietos? ¿Más? ¿Dónde tenemos que detectar otros? Formate a todos No quiero que salgan otros callazos Peces, pero no No podemos combinar Aunque podríamos combinar Pólvora que tiene cuerda Y una poca Importar Taylor PrinATHER indi ين A ver, a ver, a ver Ahora A ver Hacemos el mapa Veo los generadores En el taller En la sala de disinción En la sala de disinción En la sala de disinción Ya podría ocuparla Apúrate en abrir la puerta En la sala de disinción En la sala de disinción En la sala de disinción Le encontraré Y le haré sufrir Y tu amigo Me ayudará Puta la hueá Llevo la llave del perro Oye, que me pasan munición de escopeta Y no he podido tomar la escopeta Oye Ya muy hueón Que no la tomé antes No en la sala de disinción Te voy a dar la primera hueá Y esto Me hice una escopeta Y no tengo una escopeta Si me meto acá Lo más seguro es que puta mocha Manta pinta es un lugar de pelea. Pobre hombre. Pobre hombre, te apuesto que el me ataca. El Paco, weón. No sé por qué me tienen que hacer alguna mutación con ese mono, weón. Y va a quedar la cagada, weón. Es como un laboratorio. Toco o algo así. Por algo le pego, weón. A ver, a ver, lo tengo que entrar hasta acá. Tal vez cuando vengan a atacarme, yo hago así. Me sirve para defenderme con el muerto. Más probable que se me tire haya mucho. Más probable que se me tire haya mucho. Creo que se trajo. Tal vez le voy a pegarle al mazo. Más probable que se me tire. Mira, hay algo aquí. A ese perro. Eh, tengo la casa de perro. Tengo la casa de perro. Tengo la casa de perro. No, no. No, no. No, no. Tengo la casa de perro. No, no. Tengo la casa de perro. Ya, he ido, ¿que tal? ¿Han? ¿Qué? 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 No, no lo ves. ¿Qué tiene ahí? Se puso bueno. A ver... ¿Qué tiene aquí? ¿Qué tiene aquí? ¿Qué tiene aquí? ¡Ah, rico! ¡Y yo te voy! ¡No, no, no, no! Ya, pues ven para acá. A ver, ataca. Give me your best chance. Estaría bueno comerse una hierba. Justo que me estoy exanando, me ataca la mierda. No pierdas, man. No pierdas, me ataca. ¡No pierdas! ¡Mira de aves! ¡No pierdas! ¡No pierdas! ¡No pierdas! ¡No pierdas! ¡No pierdas! ¡Ahhh! 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 ¡¿Cómo está moriendo aquí?! ¡Ah! ¡Mono culiao! ¡Ahhh! 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 ¡No te levantes! ¿Dónde quedó el torso? ¿Dónde quedó la otra parte del viejo? Si me da lo mismo... Tu cabeza, ¿dónde está? Acá en la motocerra... A ver... ... 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 Se deben dar más medicamentos, mierda de bacterias, pólvora que hay. Puesto con pólvora. Y mucho. Tengo para enfrentarme. ¿Qué hay? ¿Cómo me devuelvo acá? De ahí subo y vamos al taller. Al menos sirvió bajar. ¿Es de acá de dónde? Regresemos bien acá. Depo, yo digo algo para gilearse. Miren, tengo la pantalla y tiene sangre. Quiero gastar eso. Voy a ocupar las pastillas, weón, para ver cómo sacar la escopeta. Cuarto donde está esa escopeta. Salón principal, en realidad. No, aquí si sale un mono le va a poner un disparo en la cabeza de uno nomás. Acabo con el lado de uno. A ver, y acá? Ya volvamos al principio, ya podemos salvar tranquilamente. Buena. Me he olvidado eso. Acá abajo está la puerta que no se puede pasar, ¿cierto? Mira acá. Más munición de escopeta. Y este mono, obviamente, lo habíamos perdido. No sé si fuera a romper. Claro, se me hubieran olvidado todo eso, ¿verdad? No es mal que vine, weón. Este mono pierde todas las cosas que encontré aquí, que me han hecho el lugar a buscarla la volvamos, en total ya estamos ok piel, crematorio otra es mio por aquí rodeamos creo izquierda ¿dónde están las escaleras? ¿dónde estoy? ya parece que hay bien me acuerdo que en una parte hay un zapato bueno, viste la salida vamos a salvar y vamos a ir a colocar la otra KSK a ver si podemos combinar algo mientras tanto misteriosa la cabeza de perro vamos a combinar esta hueá de acá la hierba la hierba condición mejorada de pistola pólvora vamos a poner la cabeza de perro vamos a dejar salvado acá y nos vamos a volver ¿qué hace la vieja ahí? ¿qué hace aquí? ¿por qué siento que esa va a ser la última? no sé por qué de repente siento que es el último jefe del juego anda mirando todo el rato anda mirando todo el rato oye, acá atrás hay una puerta que está cerrada con escorpiones yo tengo llave escorpiones yo tengo llave escorpiones, ¿no? sí le echemos canday acá la sala de esta salón principal buena para acá ya podemos abrir la sala de escorpiones para acá tiene una escopeta el cargnt Ah, acá era la... no, venía al principio. Acá te lo hago a los perros. Entonces ya pueden poner la cabeza de perro. Falta la cabeza del medio. Veamos qué onda acá las pildras. Veamos qué onda acá las pildras. Cuando fui por acá... Sala de trofeo. Provisiones. Ah, hay una sala de pájaros. Ah, sala de pájaros. Sala de serpiente. Diagrad. Sala de serpiente. Sala de pájaros. Sala de serpiente. Cuarto de la abuela. Entonces ahora aquí podemos ir al cuarto de la abuela. Podemos ir a agarrar la escopeta que está allá arriba. Vamos a correr. Por acá la hueá. Y ahora me acuerdo. Entonces, cachando... Este es un cuarto de serpiente, ¿no? Cuarto de serpiente. Cuarto pájaro, cuarto de serpiente, cuarto de escorpión. Me voy a andar con pistola y voy a cargar. Oh, Morgan. Este es cuarto de serpiente, ¿no? Cuarto de serpiente. Vamos a ir al cuarto de la abuela. Me voy a tirar a cuarto escorpión. ¿De dónde? Ya puedo tomar la shot No veo una escopeta acá Escopeta, rota Linda la wea, está rota la escopeta Está rota y no puede utilizarse Pero como wea A ver Se puede combinar Tiene rota esta wea Ah, pero puedo dejar esta En vez de la otra escopeta y me quedo con la wea Creo que soy inteligente Alejandro Más shotgun Los cuartos de los abuelos Se le pegó con sus figuritas Y wea rara wea Radiólogo ¿Qué tal wea son? La banda Veamos que dice Querida señora Baker ¿Cómo se encuentra últimamente? Ya ha pasado bastante tiempo desde su última revisión Le escribo para comunicarle que he terminado de analizar su radiografía Esas áreas oscuras en su cráneo son estructuras que parecen estar relacionadas con algún tipo De moho wea, la alucinación y los ruidos que dice oír pueden estar relacionados con su desarrollo Si los síntomas se deben a un parásito fungico debe ser eliminado en cuanto antes No quiero asustarla pero estoy muy preocupado por su salud Por favor venga al hospital tan pronto como debe destacar Como médico suyo le recomiendo encarecedidamente que no deje realizar más pruebas La Furlan hospital que me O sea la vieja culera tenía un hongo en la cabeza Que wea man Que triste Que mala cueva en realidad Que triste Que triste Que triste He sentido ruidos del chat Más bala Estoy cansado de percibir por el patio todo esto imbécil La próxima vez que uno de nuestros invitados se escape Esconder las cabezas de perro para que no puedan salir Esconderla en el reloj del abuelo de la sala de estar El reloj del abuelo de la sala de estar El libro en la sala de recreo Ya, en el libro en la sala de recreo estaba la primera cabeza de perro La sala de disección en el sótano Ahí estaba la otra cabeza de perro Reloj del abuelo de la sala de estar Libro en la sala de recreo Carach, lavandería Cuarto principal, sala de trofeo ¿Podrá ser la sala de trofeo? La sala de recreo Sala de monitores, salón principal Sala de estar, comedor, cocina, lavandería, garage Sala de monitores, sala de trofeo Crematorio Crematorio Reloj del abuelo de la sala de estar Ahí encontramos la primera cabeza de perro Me acuerdo que la saqué de un libro parece Libro en la sala de recreo Ahí saqué una cabeza de perro Que lo di vuelta y estaba La segunda Sala de disección en el sótano Ahí saqué la otra cabeza Y el reloj del abuelo en la sala de estar Entonces la sala en el reloj del abuelo está en la hueá ¿De qué sirve una placa? Bueno, después me lo irán a pedir ¿Un gorrito? Ya, la carta Buscar bien por todos lados El reloj de la sala esta Bueno, acá arriba tenemos una sala de Serpiente, serpiente ¿Cómo hago zoom? Cuesta me carga que el guan se esté quejando cada rato Ya tomate algo Bueno, para quejarse El mierda No voy a Espera, acá no había Ven Ya tomémonos una A ver qué onda ¿Para qué sirve esta hueá? A ver cachemos qué onda Es un psycho estimulante ¿Pueden combinar a todo esto? No A ver tomémonos una Objetos visibles temporalmente A ver qué podemos ¿Cuánto dura la hueá ya se acabó? ¿Eso fue todo? Mira, mira, mira Mira Apúrate, vamos a la sala Ya saben qué, voy a ponerle la escopeta Bien, aquí voy a ponerle la escopeta Aquí voy a ponerle la escopeta Quiero dejar las cosas en el... La compu, la wea donde guarda isla ¿Dónde está esa? Acá, la lavandería está La voy a dejar cosas en la guaita y en la lavandería ¿Puedo ver o no? Cratch ¿Ahora se podría abrir esta huevo o no? Bueno, ahí está la otra ganzuda Ya guardemos algunas cosas Esta hueá, el péndulo Igual la vamos a combinar Tenemos 30 balas Igual la vamos a guardar el pájaro Pues... Te la vamos a ocupar Poche El péndulo no se por qué No sé para qué lo llevo Un péndulo que pertenece a un reloj Tiene escrito Sala de Start Es que yo lo tomé en la Sala Start Está bien Ahora... Vamos a... Oye, este mono de mierda Rómpelo ¿Qué pasa con el cuchillo que no lo... No lo ocupa? Ahí está Vamos a ocupar esta hueá Acá Para abrir lo que está arriba Va a haber alguna llamada Vamos a salvar Y vamos a comprar Vamos a ir a cachar ¿Qué onda huevones? Esa madre ya Ya me gustaría salir de la casa ¿Cuál es la idea de mostrar esta hueá Así? No las puede ocupar No cacho ¿Qué me sirve mirarla Si no la puedo usar? Como que te hace... Te meten más en el juego quizás Claro, así como la historia de los hueones El loco de antes y su mujer La cara es loca en la hueón ¿Para qué vamos a hablar de este imbécil? Vamos a ir a cambiar la escopeta ¿Cómo que llevo de más puta la hueá de nuevo? Por la puta que soy ahuevanado ya Se me había olvidado que venía esto ¿Para qué? Perdón ya Rápido No recomiendo que hagas tonteras Pero a ese... El J1 Se lo olvidaron Ah, sonido de la tumba. El cual va a morir. No, no, no. No. Tendrón. ¿Te ganas suave lo mejor? Ah, ¿cuándole aquí? Muy. ¡V 對! Y ahora vamos a ir a buscar la... ¿Qué vamos a ir a buscar ahora? Ah, la escopeta. Una vez por todas. Y ahí me dejan encerrados. Y ahora... Dejamos la escopeta rota. Y podemos salir. Nada por acá, nada por acá. Tenemos escopeta. Shotgun. Tiene el reloj. Ah, y acá nos hemos venido, a ver. Entonces, si yo vengo para acá... Ponlo aquí... Ah, y tengo acá mismo la puerta que estoy grabando. Tengo acá mismo un... ... lugar para guardar cosas. Bien. Tengo acá... Tenemos eso ahí, ya... Tengo acá... Tienes... ¿Dónde tenemos? Tiene que ir a la lavandería. Y la lavandería tenemos una... Tiene que ir a la lavandería. Tiene que ir a la lavandería. Tiene que ir a la lavandería. Ya fuimos. Ah, perfecto, explícalo, grabadora, paúl, paúl, cerradura pequeña Cerradura pequeña, cerradura pequeña será, cerrado, puerta del cuervo, puerta de la casa, acá, veamos que hay acá, piso 2, puro pequeña, cuarto de la abuela, cerradura pequeño, baño, niño, cuarto principal, trastero, pero yo puedo pasar del trastero al cuarto principal, parece, y ahí hay una llave, quiere decir la llave que está cerrada, ya y en el basement, taller, taller que está cerrado por el otro lado, como que ya vamos cachando el lugar, que tengo en el inventario, a ver, puras weas, puras armas, ya vamos a cachar que onda viene, lo que no entiendo es que las ganzúas eran, se pueden ocupar solamente, todas las puedo ocupar en algunas puertas, también las puedo ocupar en algunas puertas, también las puedo encontrar en algunas puertas, ya vamos a encontrar en algunas puertas, ya vamos a encontrar una caja, por ahí tiras, veo ese gato, igual me siento más seguro que en la escopeta, un hueón, quedas contento así, cómo hay mejor que ya están enessä? bueno, acaso ya está ahí, acá afuera,aları está ahí, el fondo me dice que ocupé en la ganzúa, ahí, o sea, que la puedo ocupar ahí, o sea, que la puedo ocupar ahí, o tal vez, la puedo ocuparme en él, o no, tiene que estar acá No, y el agua caga, cagó la ganza. Tenemos escopeta. Ahora estoy como sin saber dónde chucha ir. A ver, vamos al cuarto de los niños. Hay un baño, ¿no? El niño no se puede ir porque la gasta rabo. A ver acá. Aquí donde peleé con el viejo. Como que cuando uno va de nuevo a las mismas partes, como que se debe cachar más. No, 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 no. Ya la cuesta en paz podría. voy a seguir acá voy a decir que haya sido disecado ya pero cual es la idea no entiendo cual es la idea de tomar la cabeza y ya estuve la voy a cerrar reloj del abuelo en la sala de estar reloj del abuelo en la sala de estar libro de la sala de rendimiento la sala de disección en el sótano esperense en el basement estuvimos en la sala de disección que es donde encontré claro la cabeza la otra hueá no puede pasar por allá el taller debería estar abierto ya después donde me dicen sala de trofeo puedo pasar a las prohibiciones ya ahí hay una hueá para abrir ahí nosotros bajamos lo que estoy principal defensa esquina la sala de estar cuarto de la abuela ahora sala de recreo esta es la sala de recreo lo otro abuelo en la sala de estar libro en la sala de recreo ah el libro estaba allá en la esquina voy a ver si pues me acuerdo que acá 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 había un libro si era este libro parece que lo tomé claro ahí está el libro ya esta es la sala de recreo reloj del abuelo en la sala de estar libro en la sala de recreo la sala de disección entonces me falta reloj del abuelo de la sala de estar cuál es la sala de estar por qué no dice sala de estar por ahí a ver sala de estar cuál es la sala de monitores sala de trofeo salón principal defensa sala de estar ah ya está ¿dónde chucha estoy yo? tenemos que bajar corre lento el weón podría correr más rápido ¿cuál es la sala de start? ya está está como en el principio la weón esta es la sala de estar ¿no? esta es la defensa y vamos a la cocina no me weís que esta es la del principio esta es la sala de estar aquí debería estar la otra cabeza de perro no me weís que ahí tengo que ir tengo que colocar hay acá cheo ahí está tengo que colocar lo que está en el reloj el otro en el está el arcón acá el arcón le digo yo claro entonces ahora tomamos el péndulo lo vamos a poner ahí después venimos a buscar más cosas faltan al lado igual salvemos no sabe más salvar entonces ya cachamos imagino que algo irá a pasar ahí va a aparecer el weón al lado que estáis haciendo y la weá que quiere ir a ese perro van a tratar de matar me he olvidado de cargar la escopeta con el X cargay estoy jugando con un joystick de X al fin y ahora ah una puerta esta weá salí salí weá bueno al fin logré salir de la casa vamos a recolectar lo que encontremos nomás acá no hay nada imagínate estar sentado acá así mirando ese paisaje así no no sin la raja miren miren que bonito donde vivo miren mi casa espectacular vivo en el campo con la naturaleza aquí weá una trapa sueño tengo mi casa rodante hermoso donde vivo esta raja horrible me cago no podría ir en estas casas weá vamos a la casa rodante a ver que encontramos una subida extraña por ahí que weá hay allá arriba loco fue un ritual ya vamos a dejar ahí pero que es esto uno azul y uno rojo y esta weá está hecha a perderse sillita bailar donde puedo llegar cuál es el límite del mapa nada más se puede llegar el límite que te dan por ahora me parece que se puede oye ya de ahí que más hay aquí tenemos una vista general de la casa casa rodante la verdad es que se puede entrar a la casa rodante y podamos tener una arcona dentro de algo para saltar no veis que tengo que ir para allá aquí hay un bosque a ver esperense vamos a cachar que onda ahí para luz prendida acá en ningún lugar pasa el paro ¿no? y bueno lo que esperaba aquí está más cómodo aquí está más rico yo le cierro la puerta y yo feliz viviendo aquí dentro aquí me gusta mucho más que en esa casa más práctico cacho aquí llevo me acuesto así va relajado con mi hueá con mis cositas vamos a combinar algunas cosas necesito mucha salud pólvora vamos a guardar la luz vale un escopeta munición y ahí tenemos 6-6 pero antes vamos a ver que tenemos que contamos escale ya que los monos están bien hechos podrían hacer algo bueno a lo mejor esto no sé qué voy a ir a ya define a ver los esteroides los esteroides los esteroides incrementan el máximo de salud indefinidamente esto que es como una estabilizador hay un estabilizador hay un estabilizador y hay una hueá aquí no sé deben ser esteroides o algo así no sé no sé qué hay ahí adentro no se ve bien ¿qué hay en el refri? al fin al fin un refrigerador decente lo que hemos visto por qué la parte de arriba nunca se abre ¿por qué se abre? si no puedo hacer nada tampoco no puedo sacar nada no puedo comer nada notas me siento cada vez más extraña pronto me convertiré en lo mismo que mamá y papá es todo culpo de ella debería escaparme no, no puedo si diera cuenta me mataría esa mujer que vino con ella mía seguro que sabe algo si lo hubiera el suero podría curarme yo misma tengo que seguir investigando esto dice de quién son Zoe una es Zoe y la otra es Mía ¿cuál es Mía y Zoe? no, no no no, la misma foto es demasiado tarde para ellos too late for them Zoe parece que es la mina otra moneda de un pájaro y qué onda esta pistola es como más power una magnum algo así que paja una velita oye no es mala idea eso voy a ponerla de cerveza tengo VHS para ver tengo un VHS pero está acá y esta hueá el baño ah igual buena sentado ahí que fumáis su muchito tiene esto hueá está bien la casa rodante hueón está bien correcta te diré cacho y aquí tenéis como para los amigos para que se cuerguen y duerman ahí creo que quiero una casa rodante ¿una pistola? ¿una pistola rota? ¿qué me dice una pistola rota? esto es la modelo estándar dice bueno está rota pero podría repararse un kit de reparación ya después la vamos a reparar después la vamos a botar entonces ya sabemos que hay kit de reparación y cosas así vamos a salvar entonces y vamos a ver qué pasa acá así que ¿qué pasa si yo saco las cintas de video? cinta de video que pone no veis mire voy a hacer esto a ver voy a poner esta cinta de video pero quiero cachar qué onda tal vez se vea otra hueá mira winter casa vieja que no quiero no quiero volver a jugar la misma tontera si encuentras esto sé que no puedo esperar mucho de ti no te has lo ocurrido de lo que hice pero solo quiero que sepas que no era yo yo no no sé lo que pasó eres la misma hueá tengo tantas cosas que explicar ahí estás nos has dado un susto de muerte jovencita hay más tonteros o sea que podéis volver a ver los videos diez veces y tenéis que jugarlo varias veces más que vuelva a cogerme lo que yo no entiendo acá a ver en esta parte al menos sorry que lo haya puesto de nuevo por último puedo buscar si mata me mata de hecho preferiría que me mate estoy harta de romperme la cabeza por tus mierdas claro y que pasa después me tenía que ir a la vuelta ah y me tenía que ah me tenía que meter abajo te he invitado a mi casa te he dado de comer juega súper fuerte claro cuando tú ya ya jugáis la hueá dos o tres veces se te quita el miedo y si nos matan da lo mismo claro acá tenéis que cerrar esta hueá a poner la araña te hacen todo el show tenéis que hacer todo el show de aguantarte ya filo no vamos a hacerlo todo de nuevo porque esto ya lo hicimos voy a dejar que me mate no sé lo que tú hizo no 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 voy a hacer toda la hueá de nuevo vamos al punto de carga donde ya hemos quedado la hueá de nuevo Aquí estamos Y por acá estamos No íbamos a jugar de nuevo Toda esa huella El video y toda la huella Se ha echado una cabeza No la había visto Ah, el loquito aquí tenía La mina, la mina vivía aquí Tenía una pelota para discotec Creo que quiero una casa robada Calmado el teléfono Vamos a cerrar la puerta Estarán cerrados Falta el teléfono Veamos qué hice Estás vivo Eres el primero en llegar tan lejos ¿Qué necesitas de mí? ¿Vas a ayudarme a salir? Sí, escúchame bien, Ethan Mi familia y yo Estamos contaminados No puedo irme de aquí Y sin arreglarlo Y Mía tampoco ¿Hay algún tipo de cura? El suero es la clave Debería eliminar esa cosa del cuerpo Solo si no estás en estado avanzado Bien, ¿dónde está? Si supiera dónde está Ya me habría ido Pero creo que mi madre Lo ha escondido en alguna parte de la casa vieja Si lo conseguimos ¿Salvaría a Mía y nos iríamos? Sí Y yo también La casa está junto al agua No tiene pérdida Vale Espero que puedas con mi madre ¿Tu madre? Cuidado Te están buscando No se puede hablar de nuevo No Ya Hay que buscar una cura entonces El agua no está contaminada Está en la casa vieja Que está al lado del agua Del agua, dijo Tenemos un mapa Voy a pasar para allá Casa vieja Esta sería la casa Donde estuvimos Que yo creo que vamos a tener que volver En algún momento Porque claro Tenemos llaves de serpiente Llaves de pájaro Y toda la hueá Y En la casa vieja Me imagino que vamos a encontrar de todo Y eso Lo vamos a dejar Para otro episodio Porque ya hemos jugado mucho Y ya Muy cansado Así que bueno Espero que le haya gustado Este recorrido Tan ha tenido el juego Y nada Vamos a seguir jugando A este jueguito Y lo vamos a tratar de terminar Que me animo Dándole No, si igual me animo Está entretenida la hueá Ya Nos vemos entonces Cuídense Que estén bien Suscríbanse los canales Pobre Chau 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 Chau